Por el momento vuelta atrás no hay caminos separados. Yo te diría que sí, yo te diría que sí, yo te diría que sí, pero nunca se puede escupir al cielo. La historia de amor entre Mario Velasco y Carolina Mestrovich, la misma que llenó los corazones de miles de adolescentes, hoy escribe su capítulo final, uno marcado por infidelidades. Que el amor tiene siempre muchas vueltas, pero en este momento yo creo que estamos bien separados y cada uno por su lado, pero obviamente preocupados de lo que tenemos en común que es la Julieta y que la queremos mucho los dos. Se juraron amor eterno, se distanciaron, se reconciliaron, terminaron otra vez, pero se volvieron a reencantar. Así podríamos resumir el cuento de hadas protagonizado por Velasco y Mestrovich. Un amor que ya no va más y que hoy se ve ensombrecido por el manto de la infidelidad. No, no, ella obviamente tiene todo el derecho a salir con quien quiera y obviamente a encaminar el tema del amor con quien ella prefiere y estime conveniente. Yo respeto sus decisiones porque la quiero mucho y obviamente si ella está feliz, yo voy a estar bien. En esta historia surge el nombre de un tercero, Raimundo Maldonado, conocido por ser el ex de Janela Marengo y quien había puesto en aprieto la relación Velasco-Mestrovich hace un tiempo al involucrarse con Carolina mientras Mario estaba de vacaciones. Claro que Maldonado habría vuelto a la conquista de Carola, siendo vistos juntos en un centro nocturno hace ya tres semanas. Una reunión llena de complicidad y caricias que terminó por detonar el quiebre del amor que Mario sentía por la madre de su hija. No, la mejor, es la mamá de mi hija, la adoro, tenemos un vínculo que va a ser por toda la vida, así que la quiero mucho y la respeto un montón y de verdad que súper agradecido y feliz de que sea la mamá de mi hija, así que la respeto mucho como mujer, la quiero mucho. Claro que el animador de Mega, cual anfibio, no deja pasar el tiempo y ya se encuentra en busca de la mujer que le regrese el amor a su vida. Una de esas amigas es la ex chica reality Miss Riff, Emilia Sotano, con quien Mario compartió el VIP de una discoteca la semana pasada y, según fuentes intrusas, el reggaetón y las miradas cómplices abundaban. No, de verdad, hace mucho que lo conozco, tenemos amigos en común, siempre salimos. Y justo ahora que terminó con Carola Mestrovich, se te vieron así bailando muy cerca. ¿Kamikaze jueves? Sí, pero mentira que muy cerca, ¿no? No, de verdad, somos amigos. Así, cada uno parece rehacer su vida. ¿Será este el término definitivo para Mario y Carolina? Creo que las infidelidades no se solucionan nunca. Son crisis importantes de confianza. Era una buena pareja, era una buena pareja. Sería una pena que terminaran, de verdad. Sería una pena porque además tienen una hija, ¿no? Sí, claro, cuando hay niños de por medio es complicada la cosa. Pero los psicólogos hablan de que llegan a su consulta, digamos, pareja, que es insolucionable porque la otra persona se vuelve hipercelosa. Así se desarrolla esta historia de amor que no logró el típico vivieron felices para siempre. Así es el amor. Se va, se vuelve, se... está bien. Infidelidades, amores y desamores fueron los principales ingredientes de una relación que no logró superar los obstáculos al momento de cuidarse y respetarse para toda la vida. No, la mejor es la mamá de mi hija, la adoro. Tenemos un vínculo que va a ser por toda la vida, así que la quiero mucho y la respeto un montón.